Porque es necesario dejar un registro, para que el personaje que se cobra ha registrado, tenga claridad en el asunto. Ya, ¿se ve la ruleta? Entonces vamos a empezar con el primero. Ojalá que nos vaya bien en los espectáculos. ¡Al agua! El primero en el agua, el Shanky. Se ve en el espectáculo. Ojalá que les vaya bien a los que estén acá. El papá del Maxi, el papá del Maxi. El Gritian también, todos los espectáculos. Ojalá que nos vaya bien. Ya, vamos con el primero. La señora Isla está. ¿Quién va a ganar? ¿Quién sabe, señor Airy? ¿Lo ve? Tomás Redondo. Excelente. El primero al agua. Tomás Redondo al agua. Segundo. Ojo, que los que salen al agua en este sorteo, que es la primera canasta familiar, no significa que no los que hayan descartado, que los que ganan tienen sorteos. Hans Sander, segundo al agua. Tercer. Ya, ahora vamos con el ganador de la canasta familiar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Se ve bien, chiquillo, se ve bien. Vamos, 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 vamos. Tomás Navarro. Tomás Navarro. Qué buena noticia. Tomás Navarro, felicitaciones. Ha sido el ganador de la canasta familiar. Y después nos ponemos de acuerdo, para que usted después venga a retirar su... Hay que tener hasta público. Ya. Ese es el primer... Tiene hasta público. ¿Cómo, señor Airy? ¿Tiene hasta público que aplaude ahí? Sí, pues, está quedando chiquillo. Me apoya en todas las locuras que hace su padre. Ya. Ahora, vamos con la canasta carretera. Que bien buena. Los dos primeros al agua. De nuevo. Los que estaban al agua en el primero también pueden caer acá, pero también pueden opción de ganar. El que ganó en la primera, que es el Tomás Navarro, no puede ganar. Tiene que ir a tocar en el segundo. No puede estar tan... Acá está bien. Ya. Vamos con el segundo. La interrogatoria. Vamos, 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 vamos. Andrés, Bárbara, Yuliana... ¡Uy, la Yuliana! No tengo que volver. ¡Al agua, la Yuliana! Vamos, Yuliana. Vamos con el segundo al agua. Y esta es la canasta carretera. Entonces, este la actúa. Un rock. Un podcast. Un disco. Un late carves. Este es el agua. Andrés Cácero. ¡Hola, la Yuliana! Me cuesta el agua. Escucha, señores. ¡Las! Vale. Ocupe su influencia. Loco, pero más. Ocupe su influencia. Ahora vamos con el ganador. Margarra. Comandante Barro, ya no participa. Renato Madriaga. Ganador. De la canasta carretera. ¡No! ¡Excelente! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo, Renato! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Ahora! Vamos por el tercer premio, que es la canasta familiar. Arriba, y a la voz Un artesano Vamos, dándole Entonces empezamos con el dinero de la voz Vamos a verlo Tomás, arredondo Al agua Al agua Vamos, un segundo Al agua Al agua, segundo al agua Vamos, 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 vamos Hans Sander Segundo al agua Me gusta el agua, Hans Ya, ahora sí Y sale el ortiz No puede ser, eso no puede ser Voy a inclinar la ruleta a ver si salgo Lucas Cortés ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Excelente! Muy bien, felicitaciones Pero esto no ha terminado Porque nosotros tenemos un premio Para los gigantes Dos huevitos de campo Son especialmente traídos Dos huevitos de campo Estos no son huevos de campo De la feria No se cansa Estos son huevos de campo De la feria 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 Los vamos a hacer ahora Se ganan el otro para Perú Los primeros dos alamos Vamos a la feria Al fin Al fin es el más torpe El que se gana el que se gana El que se gana Ninguno de los que se vayan en avance Todos los que se ven Ya, vamos ¿Qué puede ser? Ojalá que sea uno de los que están acá Lucas Escobar ¡Excelente! ¡Bravo! Lucas Escobar Se gana el premio Ya chiquillos Esperamos que no se haya gustado ¡Todo está aguardado! ¡Gracias! Agua ¡Todo está aprobado! ¡Todo está ahorita! ¡Todo está ahorita! Ustedes tenían que ir a la carretera Y ya sería todo Así que Un saludo ¿¡Todo está ahorita? ¡Todo está ahorita! ¡Todo está ahorita! Muchas gracias por haber participado Esperamos que El saludo llegue a conseguir Años o bien Y podamos tener un buen pasión En el estudio Y que los que se olviden Que Para empezar Para empezar voy a ir a la vez ¡Aquí sí! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!